¡Suscríbete al canal! Los que hablan directos, los que no se cortan la lengua, esos son los que además también tenemos que decir que muchas veces hablan con propiedad porque son directos y lo dicen. En este caso Kiko siempre se pasa un poco y en este caso se ha pasado un pelín también, ha hablado también de Carmen Borrego. Directamente ha dicho que ella ha perdido el norte, que no sabe cómo ha podido hacer esto, que si verdaderamente necesita trabajar, que no venga dando lástima, que se ponga a trabajar, que llame a Sálvame, que se haga sus de luz, pero que no hable de la gente, que está quedando muy mal. Le ha dicho que ha quedado, bueno, pues por los suelos y le ha dicho directamente, pues todo lo que nosotros sabemos, que lo único que está haciendo con esto es entorpecer más la relación que ellos tienen con Terelu. Mira, Mila Siménez le ha dicho que lo único que está haciendo Carmen Borrego con esas declaraciones es que ella le diga directamente lo que piensa y que en este caso pues le venga siempre la pelea o la reprimenda de Terelu, porque sabemos que Terelu siempre intenta defender a su hermana. La verdad es que Mila lo está pasando mal porque no le gustan las injusticias, sabemos que también es muy amiga de Rocío Flores y muy amiga de Antonio David Flores y sabemos que no deja pasar tampoco una. Sabemos que no se calla, que le dice a Carmen lo que piensa, ya le dijo que se había pasado muchísimo y se ve, como ha dicho ella, muy perjudicada por su culpa. Le ha recriminado que por culpa de ella la relación con Terelu cada vez va a estar peor y se está deteriorando. Kiko Hernández ha dicho que si lo que quiere es ganar dinero, que haga el favor de currárselo en vez de hablar de la vida de los demás. Que ha dicho que le da vergüenza de escuchar esas palabras como en plena pandemia y ella con lo que tiene y con lo que gana puede decir que lo está pasando mal. La verdad es que tenemos que decir que Sálvame se está jatando estas semanas de hablar de Carmen, le está diciendo de todo, no sabemos hasta cuándo va a aguantar esta mujer, pero bueno, si son verdaderamente lo que se ha llevado por la entrevista que hoy han dicho 30.000 euros, imagino que esta mujer por 30.000 euros va a aguantar carros y carretas. Y nosotros, por supuesto, que ya sabes que aquí en Tony Channel, pues agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa.